Y ya llegó, ya llegó compadre, es la música de los viejones de Linares Hey, quiero probarte negrita, que esa cumbia se baila Quiero probarte negrita, que esa cumbia se baila Como pa' que te vendan, sonar de la caña Como pa' que te vendan, sonar de la caña Ay, siento en mi pecho calor, siento calor en mis venas Siento en mi pecho calor, siento calor en mis venas Es la cumbia que quema, sonar los tambores Es la cumbia que quema, sonar los tambores La cumbia se baila, prendiendo la vela Cumbia, prendida y llama La cumbia se baila, prendiendo la vela Cumbia, prendida y llama La cumbia se baila, moviendo cadera Cumbia, prendida y llama Esta cumbia se baila, prendiendo la vela Cumbia, prendida y llama Es el sabor, mis amigos Los viejones de Linares Que sí, que sí, que sí Quiero probarte, negrita Que esa cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esa cumbia se baila Como pa' que te vea Sonar de la caña Como pa' que te vea Sonar de la caña Ay, siento en mi pecho calor Siento calor en mis venas Siento en mi pecho calor Siento calor en mis venas Es la cumbia que quema Sonar los tambores Es la cumbia que quema Sonar los tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela La cumbia se baila Prendiendo la vela Cumbia se baila Esa cumbia se baila Moviendo cadera La cumbia se baila Prendiendo la vela La cumbia se baila Prendiendo la vela A bailar todo el mundo Y seguimos bailando Seguimos gozando ¡Vámonos! 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 Ay, yo me quedo aquí debajo de la bomba De la bomba me pongo a retoción Con que te si con que toques con la bomba De la bomba me pongo a retoción Y yo con mi morena debajo de la bomba De la bomba me pongo a retoción Como se me rea la ruma de la bomba De la bomba me pongo a retoción Ay, 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 te pongo de la bomba De la bomba me pongo a retoción Ay, 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 te pongo de la bomba De la bomba me pongo a retoción Hay algo aquí debajo de la bomba De la bomba me pongo a reposar Deje solito con ella aquí en la bomba De la bomba me pongo a reposar Me sirve de amarillo con la rama de la bomba De la bomba me pongo a reposar Deje solito con ella aquí en la bomba De la bomba me pongo a reposar Ay, 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 de peco de la bomba De la bomba me pongo a reposar Ay, 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 de peco de la bomba De la bomba me pongo a reposar ¡Sí! ¡Eso es duro sabor, compadre! ¡Sí, sí, sí, sí! Ay, yo me quedo aquí debajo de la bomba De la bomba me pongo a reposar Me sirve de que si toques tu que es una bomba De la bomba me pongo a reposar Y yo con mi morena te pego de la bomba De la bomba me pongo a reposar De la bomba me pongo a reposar De la bomba me pongo a reposar Yo con mi morena te pego de la bomba De la bomba me pongo a reposar Ay, 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 de pego de la bomba De la bomba me pongo a reposar ¡Sí! ¡Sí! ¡Comprendidos, comprendidos, compadre! ¡Sí! Ay, 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 me pongo de la bonga Ay, 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 me pongo de la bonga Más del homenaje para todos ustedes amigos Continuamos Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desdeñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina Porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina Porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Compare Póndele sabor compare Póndele sabor Póndele sabor compare Póndele sabor compare ¡A bailar! Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Gustavito es el tamborero, camarada de corazón Gustavito es el tamborero, mi compadre de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Ante noche que fui a tu casa, me dijeron que estabas mal Ante noche que fui a tu casa, me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo ¡Sabor! Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere Lupe, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo ¡Sabor, tú sabes! Gustavito es el tamborero, camarada de corazón Gustavito es el tamborero, mi compadre de corazón Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no, ese coco rayado lo quiero yo ¡Vamos a echarle sabor! ¡Uno para nunca, primo! Y la Unión Americana, ¿cómo lo baila? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uno para nunca, primo! ¡Uno para nunca, primo! Mis amigos, continuamos con una música para todos ustedes Vamos todos a bailar, dice Cuando paso por tu casa me jalo los celulares Pa' que no diga tu mamá Que a lo mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me jalo los celulares Pa' que no diga tu mamá No tengo cuerpo bonito Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de amor ¡Hola! ¡Hola! Cuando paso por tu casa me quito los celulares Pa' que no diga tu mamá Que me apestan los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito los celulares Pa' que no diga tu mamá Que me apestan los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de amor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que tengo fe a la espalda Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de amor ¡Hola! Báilale compadre, báilale compadre Que bárbaro, que bonito baila Mis amigos, más cumbia para todos ustedes Ahora en la voz de mi compañero Luis Sandoval Sus amigos, viejones de Linares Dicen... Báilale compadre, báilale compadre, báilale compadre Que no era yo el dueño de su amor Que no, que no, que estaba equivocada Que no era yo el dueño de su amor Yo andaba ilusionado, pensé que me quería Pero nomás jugaba con mi pobre corazón Yo andaba ilusionado, pensé que me quería Pero nomás jugaba con mi pobre corazón Que no, que no, que estaba equivocada Que no era yo el dueño de su amor Que no, que no, que estaba equivocada Que no era yo el dueño de su amor Ahora sin el plano me dejaron sufriendo Me dejaron sufriendo y me han herido el corazón Ahora sin el plano me dejaron sufriendo Que no, que no, que estaba equivocada Que no era yo el dueño de su amor Que no, que no, que estaba equivocada Que no era yo el dueño de su amor Es el estilo y sabor de sus amigos Los viejones de Linares Río Fui, 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 fui ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! Mis amigos, de este gran homenaje que estamos haciendo Le toca a los incansables tigres del norte Con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes Ahora la música de viejones de Linares ¡Vamos a bailar! Yo tengo una novia que está siempre a dieta Porque a toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa le aprieta Yo le digo que pida una talla más Siempre anda contando cuántas calorías Necesita a diario su cuerpo quemar Hay clases de aerobispa todos los días Y los carbohidratos prefiere evitar Toronca, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Lechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para alimentar De noche se pone muy desmejorada Pues de hambre se muere y no puede aguantar La llevo a que coma pozole y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Siempre la acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz pues bajo treinta gramos El puro esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Pues ella no es gorda, llenita no más Me gusta mirarla de frente o de lado Pa' no más me gusta verla por detrás Toronca, yogur, pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Lechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para alimentar De noche se pone muy desmejorada Pues de hambre se muere y no puede aguantar La llevo a que coma pozole y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Esto ya es el cuento de nunca acabar Así creo que nunca vas a adelgazar Si no es tan gordita, llenita no más Pero más me gusta verte por detrás Gordita, sabrosa no más Llenita no más Gracias Es amigos, más música para todos ustedes Amigos viejones de Linare En mi barrio hay una chica que somos yo no tendré Donde quiera ella va y ser que la ve Mira que linda es Lupe 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 Y hola, muy a mí no se pica Ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo sin tecido Me compra va a soñar con su amor Mira que linda es Lupe 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 Lupe Como siempre Yo la amé Pero ya no lo sabe Guardaré Por siempre su cariño Me atrevo a hablar en él Mira que linda es Lupe 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 Mira que linda es Lupe, mira que linda es Lupe Saludos para todos ustedes amigos, saludos, ánimos Este es un ritmo rico y sobre su baila Sobre tu baila, sobre tu baila reglas Con tu pareja linda, sobre pilaras, sobre pilaras Cuando tú bailas suave tu cadera Me arrebata y desespera Y con dulces lindas ya se enreda Enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar O tu cadencioso medial Será tu cara tan linda Que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia, el rap Y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y sobre pa' baila, sobre pa' baila, sobre pa' bailar Y con tu pareja linda, sobre pilaras Voy a invitarte pa' que bailes suavecito Porque bailando nena tú me gustas Y es que lo haces muy bonito Será tu cuerpo al bailar Tu cadencioso medial Será tu cara tan linda Que a todos inspira y me hace suspirar Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa Me pongo a temblar Este es un ritmo rico y sobre pa' baila, sobre pa' baila, sobre pa' baila, sobre pa' bailar Y cuando bailas la cumbia, sobre pa' baila, sobre pa' baila, sobre pa' baila, sobre pa' bailar André, con mucho cariño para todos ustedes Gracias, mi amables Nos vamos bailando Vamos a bailar la cumbia Andando en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese tiempo Me lo vuelve a repetir Porque es también sabroso Y yo no me quiero Así no más, ay, así no más Pasito alante y otro para atrás Así no más, ay, así no Pasito alante y otro para atrás ¡Tanya, tanya, 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 tanya! El que está sentado allá La alegria se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene palo Que separe la vuelta Para que baile con el flaco Y si la besa en la boca Le ponga un tacón Tacón, tacón No, 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 no No me quitan ese discco Me lo vuelvo a repetir Porque está bien sabrosico Y yo no me quiero ir Así no vas, ahí, así no Pasito alante y otro para atrás Así no vas, ahí, así no Pasito alante y otro para atrás Taña, 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 taña Taña, 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 taña ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Anoche soñé Anoche soñé Que te estaba enamorando Tú me dijiste que yo era un descarado, porque tú propuse bailar el bararé ¡Ay, tururú, tururú! ¡Qué sabroso, bararé! ¡Ay, tururú, tururú! ¡Qué sabroso, bararé! Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que me estaba enamorando Tú me dijiste que yo era un descarado, porque te propuse bailar el bararé Tú me dijiste que yo era un descarado, porque te propuse bailar el bararé ¡Ay, tururú, tururú! ¡Qué sabroso, bararé! ¡Ay, tururú, tururú! ¡Qué sabroso, bararé! Música Música Chiquilla cariñosa Me estás acarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me estás acarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Besos de las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Besos de las manos Me lleno de emoción ¡Qué bonito baila, chiquilla! ¡Uy! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa conmigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Besos de las manos Me lleno de emoción Besos de las manos Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Besos de las manos Me lleno de emoción Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa me pesa atarantado No sé lo que me pasa conmigo No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Besos de las manos Besos de las manos Me lleno de emoción Besos de las manos Me tiembla todo el pecho Besos de las manos Me tiembla el corazón Besos de las manos Besos de las manos Besos de las manos Besos de las manos ¡A bailar todo mundo! ¡A bailar todo! ¡A bailar todo! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Y hasta parece que hace el sonoro! ¡A bailar todo! ¡A bailar todo! Y todos los yaquis dicen pues que te traen hombre y ori Y yo les contesto a todos que yo me canso con yori ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mi yaquecita! 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 ¡Ay, mi yaquec ¡Gracias! Una música para todos ustedes en este gran homenaje En este momento les toca a los grandes invasores De Nuevo León, ahora con la música de Viejones de Linares, se la presentamos ¡Suena y suena bonito! Le voy a invitar un rol a mi novio y que la ve A ver si me da su amor y a mi petición capea Un rollo le voy a tirar esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón donde no nos vea su madre A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea Si no capea ni habla Si no capea ni habla ¿Dónde tendré que casar? Con todo lo de su casa Voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor Si es linda morena Luego le pido un besito a mi amor A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor Esa linda morena Pero que bonito, compadre Pero sabor Y desde la sultana del norte para allá al mundo entero, compadre Los viejones de Linares Le voy a invitar un rol A mi novio y que la vea A ver si me da su amor Y a mi petición capea Un rollo le voy a tirar Esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón Donde no nos vea su madre A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea Si no capea ni hablar Si no capea ni hablar Donde tendré que casar Con todo lo de su casa Voy a tener que arreglar Voy a hablar con su papá y su mamá A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor De esa linda morena Luego le pido un besito a mi amor A ver, a ver si capea Porque ya no aguanto más este amor De esa linda morena Más cumbia, más música Viejones de Linares Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de a mí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de a mí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago de a mí Es el trago de a mí Cuando llega a la cantina, todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todo lo mira, todo lo abraza Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz A bailar todo el mundo compadre ¿Qué tenemos por ahí? Vámonos Toda la gente bonita, vámonos dice Y yo soy el pipiripau, aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor, mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y me dicen la guayabita, y me dicen la guayaba pero Pipiripau Y me dicen la guayaba Pipiripau Porque me chiquen las mujeres Pipiripau Porque soy el hombre que las quiere Pipiripau Ahí está Yo no tengo un carro del año, mucho menos un gran marrequis Voy apenas un Volkswagen y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba pero Pipiripau Si me dicen la guayaba Pipiripau Porque me chiquen las mujeres Pipiripau Porque soy el hombre que las quiere Pipiripau Y le voy a comprar a mi una bicicleta Ay, yo soy el pipiripau Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieras Ay, yo soy el pipiripau Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieras Y me dicen la guayaba pero Pipiripau Y me dicen la guayaba Pipiripau A todas las muchachas Pipiripau Yo me las quiero con cerduras Pipiripau A mí me dicen la guayaba Pipiripau Con el piripiri mami Pipiripau Y a mí me chiquen las mujeres Pipiripau Porque soy el hombre que las quiere Pipiripau Iki, tiki, tiki, mamá Pipiripau Curri, 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 mami Pipiripau Ay, yo soy tu guayabita negra Pipiripau Iki, tiki, 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 tita Pipiripau Y a mí me dicen la guayaba Pipiripau Porque yo sé que me las quiere Pipiripau Cuchi, 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 mami Pipiripau Mi negra Pipiripau Se va tu papi Pipiripau Adiós Pau que ella con la suerte Gracias Sigan bailando Con la suerte Mis amigos ya estamos nuevamente aquí con ustedes Con más música Para bailar Sus amigos de hoy siempre Viejones de Linares Vamos a bailar compadre Rosa Valencia Rosa Valencia, mujer hermosa Tus negros ojos me quieren matar Tu caballera es tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Los viejones de Linares Vuela paloma, vuela que vuela, pero regrésate por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regrésate por aquí No hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí No hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí ¡Woohoo! ¡Tele Cruz! Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres De ese cariño que yo te tengo, no creo que nunca podrás allá De ese cariño que yo te tengo, no creo que nunca podrás allá Vuela paloma, vuela que vuela, pero regrésate por aquí No hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí No hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, no hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí No hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí No hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, no hay más razones de mi cariño que hace tiempo que lo perdí Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Y así me gusta como va en la chiquilla ¡Gracias! Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice Amigos, y ahora vamos a bailar con viejones de Linares, dice